Estamos con Esteban Crespo, ganador del Goya de ficción, por el mejor cortometraje, por Aquel no era yo. Enhorabuena Esteban. Muchísimas gracias. Oye, la primera duda que a mí me surge es el título, porque me parece sensacional para una historia, precisamente digamos, de niño soldado o algo así. ¿Cómo surgió? Bueno, surge con una entrevista que leo yo a un ex niño soldado, un chaval ya adulto, que él hablaba de lo que había hecho cuando era joven, y lo cuenta con verdadera frialdad, y yo en esa entrevista lo que vi era una persona que sufre, que no va a superar nunca las cosas que hizo de pequeño. Y me pareció interesante, porque se habían hecho muchas películas de niño soldado, pero no se había tratado el después, las secuelas, con lo cual empezamos a trabajar ahí. Y va un poco de ahí va el título, Aquel no era yo, como una persona ya adulta, tal como lo que soy ahora, pudo hacer esas barbaridades, es una manera de verlo como si fuera otra persona. Desde luego. Oye, da la sensación de que es una producción muy compleja, por lo menos, visto casi a uno de las ganas de que sea un largometraje. ¿Cómo fue todo el proceso para llegar a producirlo? Sí, realmente fue una experiencia muy bonita, porque teníamos muy poco dinero, o sea, después nos ha cargado, que parece una gran producción, pues teníamos poquísimo dinero. Entonces tuvimos que rodar, primero, claro, no rodamos en África, rodamos en Toledo, rodamos solo en cuatro días, íbamos a tres cámaras, pero siete días que nos habían prestado, no teníamos iluminación, no teníamos dinero para iluminación, con lo cual íbamos a luz natural, entonces a las seis de la tarde ya se terminaba la necesidad de rodar, y después conseguimos que entrara el Ejército Español, con eso ya nos dejaron armamento, que es lo que da la espectacularidad al corto, y la verdad es que solo estamos agradecidos. El corto ha recorrido numerosos festivales, ¿no? Sí, 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 está recorriendo muchos festivales, está funcionando muy bien, está ganando muchos premios y estamos encantados. Y tú, una vez que viste el corto, esta pregunta le hice anteriormente también a Sergio Oxman, por primera vez, cuando viste por primera vez, ¿qué era lo que sentías? ¿Te sentías identificado o aquel no era el que la había dirigido? Bueno, la verdad es que no, es que es una sensación un poco rara, porque como estás montando, yo siempre estoy con la montadora, con Vanessa, lo ves tantas veces que ya nunca sabes cuándo es el final, pero realmente sí que pensé que habíamos conseguido, sí pensé que todo tenía sentido, que ya nos dábamos con un canto en dos dientes, que con este tipo de rodaje consiguiéramos eso, y después ya cuando lo ves con público y ves que la gente se emociona, es cuando eso te llena de satisfacción, y ahí es cuando te das cuenta que has conseguido hacer algo interesante. Desde luego lo que te voy a decir, que desde luego es un corto emocionante, y se queda la sensación en uno dentro después de haberlo visto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, enhorabuena.